Hola queridos suscriptores, y si aún no estás suscrito, te invito a seguir nuestro canal para que te mantengas informado de las últimas noticias. Se registró un temblor de 4,0 con el bicentro al noroeste de Acapulco. De acuerdo con el SSN, el movimiento telúrico fue detectado a 31 kilómetros de profundidad en las últimas horas. Esta mañana, el Servicio Sismológico Nacional reportó un sismo de magnitud 4,0 al noroeste de Acapulco, en Guerrero. De acuerdo con el reporte del SSN, el evento ocurrió a las 6 de la mañana, y la profundidad fue de 31 kilómetros. El gobierno de Guerrero registró algunos daños materiales, y se registraron algunos reportes de usuarios que señalaron la magnitud del temblor. El pasado 7 de septiembre, un terremoto de magnitud 7,1, con el epicentro cerca del balneario de Acapulco, provocó daños a pesar de su intensidad. A casi dos semanas de dicho movimiento telúrico, han ocurrido 1,093 réplicas del mismo. Se cumplen 36 años del 19 de septiembre de 1985, de magnitud 0,81, y cuatro de lo ocurrido en la misma fecha. Pero en el 2017, de magnitud 7,1, días antes, el 7 de septiembre de 2017, un sismo de magnitud 8,2, con epicentro en el sureño estado de Chiapas, había causado 98 víctimas. Estos últimos sismos dejaron miles de daños materiales en Ciudad de México, y entidades como Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Morelos y Puebla. Por ello, se llevó a cabo un macro simulacro en todo el país, por lo que las alertas sísmicas de 12,825 altavoces en la Ciudad de México se activarán con el fin de realizar un ejercicio de simulación de una emergencia y practicar los procesos de evacuación de inmuebles. Esta es una noticia en desarrollo. Hemos llegado al final de este video. No olvides suscribirte, darle like y compartirlo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido.